El servicero de la cervecería BAU Bueno, mi nombre es Leonardo Luzi, soy el servicero de la cervecería BAU y quería contarles que nos llegó la propuesta de la gente del Ironman para participar del evento de una forma diferente. Mi nombre es Mariela Maciteri, tengo 46 años, soy triacleta amateur. Hace 12 años que corro. Treinar para un Ironman implica mucho compromiso personal, ya que se entrena doble estímulo todos los días. Decidimos aceptar ese desafío y construir una cerveza con características especiales, bien definidas para la realización de los deportistas que van a participar. Estoy muy contenta de poder ser parte de lo que es la familia Baum, porque yo lo siento así, con mi gran sueño que fue ir a Kona, ellos me acompañaron, estoy más que agradecida. Mi nombre es Emilia, yo trabajo en el sector, en el área de calidad de la cervecería Baum. Hacemos controles en distintas etapas del proceso para que el producto llegue con la calidad que la costumbre hace. La cerveza es un gran recuperador para el deportista. Y que Baum haya pensado en hacer una cerveza pensada en los minerales, las sales, poco alcohol, un montón de cositas hacen a que esta cerveza sea aún mejor recuperador que una común. Bueno, acá estamos en la fábrica de Baum, ya tenemos la Iron Nail. Estamos muy contentos, nos gustó hacerla, espero que les guste. Es una cerveza linda, y bueno, para haber que subir en el verano. Y un precio, afrutada, una cerveza que hasta a la gente que no le guste la cerveza le va a encantar. Mi nombre es Lucas, soy embajador cerecero de Baum y miembro del panel de cata de producto. Y hoy estamos probando la Iron Nail en su edición final y muy conforme con el resultado que obtuvimos. Dado que nosotros sentimos un placer enorme y un amor a la hora de trabajar y dedicarnos a full a lo que más nos gusta que es hacer cerveza. Y estamos totalmente convencidos que al deportista le pasa exactamente lo mismo, ¿no? Tiene su actividad, su profesión y dedica el 100% a realizar esto que tanto le gusta y tanto ama.